¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 Open tu inventario, ya han mandado algo Vale, ya tenemos una nueva armadura Aunque me parece que igual pero en azul Vamos aquí, vamos a darle auto run, somos unas perrones Y total, esta opción es para que no usarlas Alara, estoy feliz de que estés segura Preto no te necesito, Vilian El guardián... ¡Que salió un tipo feo! Pero si es Beritra, pero en plan de Vilian Se ha llevado a la tierra de los pechotes Hay que vengarnos Ya no he metido ahí, entremedia, querer vengarnos porque no he jodido a... Y me viene otra ¿Y tú cómo estás? Esta más plana, nada Vamos auto run Vale, a la mierda Ahora si no hace falta eso, porque ya sabemos Vamos atacando Ahí, ahí, al uno atacando Vale, me han dado una nueva habilidad Que lanza como Shuriken Vale, pues veo un problema Que es que... Si os dais cuenta Ataca... Eh, aquí tengo algo Ah, vale, el market te hace Ataca donde yo esté apuntando El si... El si... Para el coño El si... No ataca... El si... Esto... Si lo muevo aquí para hacer algo... ¡Aaah! Eso si quiero yo Ahora si... Ahora si me gusta más Bueno... Bueno... Mola porque no hay que apuntar a los tíos Y no hay que... No hay que... Perdón... No tiene un sistema de click and attack El si... No hay que seleccionar el objetivo Y luego usar el skill Si ataca tipo Terae Si tú haces la acción Y hay quien pilla, pillao Vale estar Bueno, vale caña Mola... Es como... Está curioso el juego Vale... Ahora mismo se maneja eso Como si fuera... Como si tuvieramos... Tera con vista isométrica Que es como se llama esto Vista isométrica No me acordaba que esto se llama vista isométrica Bueno ya vais Eh... Como jugar a un diablo... Con... Eso... Aunque le vale que... Bueno... Un diablo... También tengo el pato de style Juego que os recomiendo que os bajéis Si queréis... Si os gusta el diablo... Os recomiendo el pato de style Es gratuito... Lo tenéis en Steam Y yo juego bastante en ese juego eh Ahí... Vale... La culpa a curarme... Muy bien... No... Ay... Que me ha pillado... Eh... Eso que soy... Subido de nivel... Y me han dado otra vida... Vale... Eh... Va... Eso que se puede romper o que... Bueno... Vamos aquí... Aquí hay un portal... Que a la F... Se activa... Y nos llevará... Claro hombre... Que quiero entrar adentro... O sea... Si estamos aquí para eso... Bueno... Ya hemos 10 minutos grabados... Y a ver... Y por ahora me habéis... Está curiosillo... No me llaves... No me termina de llamar la atención... Porque es que ya... No me gusta repetir juegos... Oh my... El juego está muy curioso... Las cosas... Hay que decirlas... Está bien... Y es... Un juego para probar... Si queréis probar... Algo nuevo... Si queréis probar un juego... Tipo Diablo... Si queréis probar... Un... Un... Un MMO... Algo distinto... Pues mira... Aquí está ahí... Además tenía un tío... A un tío con un látigo... Qué joder... A ver... A ver... Tenía un tío con un látigo... Bueno... Se me atrodea... Vaya mierda... De... De tío... Vamos... Esta es la típica misión... Que nos hacen... Meternos en el juego... Porque no sé... Si el juego va por mazmorra... O el mundo abierto... Como sería el pato del cyber... Y ya lo trae... No sé si es que va por... Por... Misiones... O... No sé... Sería curioso averiguarlo... Y esto seguramente será el típico... Será la típica... Digamos... Eh... Misión... Introduce... Que te introduce el juego... Para que pilles... La mecánica... Y... Vamos a tener un poquito de historia... Mira... Ahí tenemos... A... A Kerrigan... A la mierda... Que rica... Por cierto... A fríos parraquillos... Mira... Que pasa... Ah... Vale... Vale... Ahora no he ido a turrún... A baile... A baile... Toma... 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 essäpa... Roman... Vamos... Que me quedo solo... Que me quedo solo... Que me quedo solo, señora... Que me quedo solo... Ahí Dando con el látigo Como cuando tu madre te pega con la zapatilla O con la apargate en su defensa Ahí el tío Que no gata en shuriken Vale Que no gata en shuriken, señores Dame una Una poción de vida Ay, Dios mío La pobre chica lo que le está haciendo la pobre ¿Qué pasa, Beritra? ¿Eh? Bueno, este, perdón Este es el primo de Beritra El primo de Beritra Aquí se llama Malek, Pokémon Malok Eres consciente de las balizas que te vas a pegar, eh Por lo que le ha hecho a las tías de la Z-Corda Nosotros ya perdéis Vamos Muereis, feo Mira, si dejo el botón pulsado También hago los ataques ¡Uoh! ¡Ay! Nivel 6 Nivel 6 Esto para que vale A 10 points Vale, vale 10 points Ahora podemos ver Nivel 6 Ahora veremos como Como hacemos lo de Lo de las kills Se ve que se puede cambiar Lo atributo He salvado a la tía De los pechotes ¿Y qué me ha dado? ¿Me ha dado esto? Esto es Ushing Info Blessing Es un pet Esto Vale, esto es como hertera Que te van dando Un arma nueva Grow Gun with Winter Ben Voy Un nuevo traje Un respetario Megafone Para anunciar Esto es de igual que hertera Y esto es una mascota Vamos a poner el nombre Macota Macota Y tengo una mascota Que es una hada Que me comerá a los guapos Cuando yo se lo pida Seguramente Vamos por aquí Pues sí Vámonos a WithdrawVJ Por ahora el juego Bueno Un juego no me hay corriente Tipo MMO Con bits esométricas Y daño se sale Es más de lo mismo Bueno Ya sería probar Y probar Y jugar Y jugar No creo que lo juegue más Ya sabéis Que esto es Bueno, probando A ver Dame misiones Que no pasa nada Hay que ver una cosa A la N La N Es que vemos esto Es kill Es kill Es kill Vale Enchantment Y salvaje Duelo Vale Básico Monster Se ve que bueno Todo son una especie De logros Vale Son logros Item Money Keeper Tengo una especie Vale Vale Tengo que ver La ficha del personaje A ver si aquí se puede aumentar Atributo O no se puede aumentar Porque dice que tengo 10 puntos Miren los 10 puntos Para ponerlo Vale Toquemos la ficha del personaje Donde ponen nuestro atributo Normal y corriente Como ya podéis verlo Detalle Vale Sato Sato Honte Puntuación Item Level La defensa El ataque La agilidad Todo Talisman El equipo De talisman No se para que Podía servir El título Esto igual que el Aion, título para dando atributos seguramente Y la profiancy Esto se ve que es Para hacer algo Que nos va a dar pues algunos atributos Tiene que ver con eso, seguro Seguro, seguro que sí Que tiene que ver con atributos Pero no tengo puntos para gastar y usarlo en esto Ok A la N Creo que yo Archive en point 10 puntos de archivo No se para que puede valer esto No voy a engañar Pero en fin Y yo creo que por ahora Nada, ahora mismo hemos cogido una misión Vamos a darle a auto-run Y nos lleva a la misión Y ya está Más sensaciones en la misión Espante un pintor Voy a ir Ya he aumentado El inventario O penalizar tu Dice que ir aquí Ah, vale El Changue Vale, con dos puntos Use, use, use No se como se hace Adson daily Vale Pero mira, aquí tenemos El calendario Mira Aquí se ve el calendario mejor Y mola Pero no se como hacerlo Pues no se que vamos a coger Esto no Ah, vale Pues ya está Ok Esto que es Party recommendation Ah, mira Pues si queremos hacer party Y demás Bueno, pasar misiones Pues eso No vamos a ninguna party Vamos a ir así A motion Y a probar juegos rápidamente En la media hora Que vamos a tener de vídeo Complete Ok Se defeat Ok Autorum Autorum Y Q2 Vale Y Q1 Completada Bueno Ha sido fácil Te están enseñando un poquito Lo que sería eso Speak with Vamos a hablar Y ahora haremos esta Que va a ser que está al lado Pues veis Es un MMO Normal y corriente Pero con vista Esométrica No tiene otra historia O con lo que viene a ser Un diablo Un diablo O un party of sight No tiene otra historia El juego está curioso Aquí vemos A un A un mierder Que solamente está jugando Ahí va Y bueno Se ve que sí Que es mundo abierto Parece Ahora mirad el mapa Sí Se ve que es mundo abierto Curioso Curioso porque es raro ver mundo abierto Es raro ver juego con mundo abierto Pero mira Mola 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 Más Esto va a ser Balaguras Va a ser balaguras Mola ver eso Que es un mundo abierto Con vista Esométrica Y un MMO Ya sabéis Si Quereis probar un juego Digamos Nuevo O probar un nuevo Pues mira Tenéis Debilian Que está gratuito Lo tenéis en Steam Y aquí creáis una cuenta de Glitch Una cuenta de Glitch Que es la empresa que distribuye Debilian Aparte de otro juego Como por ejemplo puede ser Trove O R-H Juego que he traído En mi canal Muchísimas veces Y que al final deja jugar Porque bueno No superó la expectativa Que Y el hipe Que creó en su día Y aquí hay que matar Mierda Ok hay que matar Aquí Destroy Pues ya está Mira A la mierda Ya está Vamos a entregar Se ve Tenía la misión También de Cargarme la barricada Pero no me da cuenta Cosa de la vida La vida es muy perra La vida es muy dura Vale 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 Ahora hombre No sé que me ha dado Voy a darle ahí Que tengo nuevo Esto Talimán Book Bueno mira Open book Vale Es una caja de talimán Nueva talimán Fort Ah mira Mora No sé para qué vale eso Pero bueno Ah Ahí se le he movido antes Y la ficha de personación Aquí tenemos esto Pero se ve que no puedo usarlo A la level 10 Que podemos equiparlo Se ve que los talimanes Parado Mira Este efecto Es fuerza Más 20 Pero se ve que a la level 10 No podemos equiparlo Bueno pues Vamos a ver si A ver si usamos a la level 10 Antes de tiempo Antes de que Se nos Haga La cosa tarde Esto hay que repararlo, ya que estamos y se ha volado Y bueno, ya veis, se maneja muy fácilmente, va muy fluido el juego y gráficamente es aceptable Esto parece Cisnea Si, yo lo comparo con Aion, porque es el juego que más tengo en el canal Vamos a reparar esto, que no queda dejo como último No sé que nivel tengo, por aquí no se ve nada del personaje Ah, nivel 7, perdón Autorrom Vale, esa misión era nada más que darle ahí y ya se daba Por otro nivel ya no voy a poner metal imán, pero bueno Lo que no va a dar va a ser fuerza en la 20 Que no sé aquí si la fuerza se atribuye a hacer más daño o equiparnos, eh, cosa Hay que cargarse al feo este Ahí, ahí No tengo nada, oye, tengo una nueva habilidad Me han dado algo interesante, una botita Y esto hasta nivel ya no puedo abrirlo, pues ya está Rote puta mierda Otra vez sale Oye, si uno manda otra vez, me da drop Como si fuera un boss Eso ha picado No Se ve que no, no, no da drop otra vez si me lo cargo Eso digamos que no Me ha trañado porque ha salido muy rápido Digo, no creo que sea tipo un farmeo guapo, guapo, guapo de bosses Pero no ¿Y esto qué es? Ah, vale Raquilla Raquilla Ya veis Es muy fácil de jugar A la de si lleva a los sitios donde le autorun Vamos, que es siempre pa' tonto Porque le de autorun y te lleva a los sitios Esto ya lo vimos en Cabal En el Cabal Online Es el juego de tanta pechuga La tía van super despachugada Pero bueno Es curioso que metan esta cosilla No sé No sé Será como Mira Por lo mismo luego cuando Tienen el level man alto Te lo quitan Como para empezar Te lo dejan Ojo, eso me ha picado Pero bueno El caso es que vamos a ir para allá Y no Y me seguirá A ver No sos gilipollas Es que no puede hacer Yo voy de buena Este sí que vive Yo voy de buena Ya ves tú Que yo vengo aquí A los cuerpos estos Que no sé que vengo a hacerle A investigar A investigar A estos calabres Y él no me ataca ¿Por qué? Vámonos Autorun Me voy de atacar O mato antes Me han metido Un parvo en el culo Me está doliendo Me parece que Me la estoy jeringando Paso Que quemo La macota No sé qué función tiene Pero bueno Mami Tu mamá está muerta Joder, macho Aquí la pena Aquí la pena Se deja muy rápido No sé qué cogí Yo Pero vamos a dar aquí Ahora este Otra misión Fíjate va que Ah, son estos Uno menos Uno menos Ah, mira Aquí hay otro Vale A fría el párrago Vamos a ver Tira para allá Muy bien Vamos a hablar con él Nivel 9 Pero me he dado cuenta O no sé yo Que no Hay nada Para subirse los atributos Ahora sí O se suben Solo Yo quería que iba a tener Algo para subirse Los atributos Como en Parasite O en Diablo Ya sabéis Creía yo que iba a tener Pero no Se ve que Se ve Que es MMO Puro y duro Que los atributos No puedo tocarlo No sé qué Atiquipe cosa Si se pasa Que son los talismanes Que los talismanes Me recuerdan A los A las manas Tones de Aion Sí Yo comparo Todo con Aion Pero es que Es de caray Torres Hay que Hay que Matarse a él Y yo Y yo Encantado De ir Con el Cargo Vamos Toma Las ligazos O Mierda A ver si subo al día Para equiparme el talismán Ya está Con eso Ya acabo yo el vídeo Y ya me evito el juego De sobra Mi primera media hora Juego en el juego La creación del personaje Y como Más o menos La mecánica del juego Que es muy fácil No hay más que hablar No hay más que probar Y no hay más que decir El juego es Un juego Normalito Un MMO Con vista isométrica Gratuito Los de Monsteen Y Ya veis Que no tiene más historia Pues viene una cosa Pero yo creo que vamos Dejando ya mismo Que no subí al 10 Pero es que Cabrón Me está viendo Más misiones No se ve Barra A la V Mismo a la V Puedo aprender eso Vamos a Matando todo esto Wow He hecho un Criticor A la V No me deja abrirlo No No me deja abrir la V Skill Eh Skill 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 A la K Aquí tenemos esto Aquí tenemos esto Vale, vale, vale Suriken Assassination Y Shadow Se ve que luego Podemos ir aprendiendo Cosas Con puntos Si Se ve que luego Podemos ir aprendiendo Cosas con puntos Porque podemos ir aprendiendo Suriken Assassination Y a esto Vale, vale, vale Curioso Pero me gusta esto Ah, vale Completa Debería en training Long Eh Quest Vale Se ve que hasta que no Completa todo esto No puedo No puedo Eso Vale, pasa nada Me hemos reventado Todo Me hemos reventado Todo No me ha quedado Ni el apuntado No va a quedar Ni el apuntado No va a quedar No hay otro Hay otro Que hago un cotón Ahora Otra cosa Vamos Vamos a seguir Si aquí Aquí hay Cuay, 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 cuay Aunque el vídeo sea un poquito más riquito Pero por lo menos Ahí está A ver si por lo menos No subimos 10 Y nos dejan hacer A algo Que podáis verlo Vale Vamos a ver Habla con Engei Engei Al Shady Snake Beach Y si habla con Engei Que tal Al Shady Snake Beach Quienes atacarme Joder Su otra madre Me da como Mi team está siguiendo Ahora Ahí Dame ahí Hombre Que quiero subir A ver 10 Coño No hay que entrar Que no subir A ver 10 Epa Que esto sigue pitando Joder Me ha dado de tu Vámonos para arriba Vamos Me meto Del tirón Ven por culo Todo esto Si puedo con todo Paso Aquí hay que venir Vamos a Que van a comer Que mierda Te viene quitando Los huevos Que hijoputa Bueno Salen rápido Tampoco hay ningún problema Está bien rápido Así que sin problema Yo creo que era Digo que es un NPC Ese ya está hecho Este ya está hecho Alguien manda Habla con esto Una Apoyada Ahí Level 10 Yo creo que ahora A level 10 Si podemos Aquí Veis Veis Aquí está Perfecto Veis Ahora puedo elegir Shadow Assassination O Assassination O Zuriken Este es Mola Vamos a coger Esto Y de aquí Ya podemos ir O este O este Vale Me están atacando Si Wow Mola Me he elegido Una clase Muy chula Me he elegido Una clase Muy chula Si señor Me mola Me mola Bueno chavales Vamos a dejar aquí Por hoy Vale Ya habéis visto Que De que más rollo Aquí debería de ver Un boss Que se ve que se ha cargado El Feo este Que hay aquí A mi lado Ahí está Y yo me lo voy a cargar Antes de que te diga De quitármelo Como que le de la real De la gana Así que me lo cargo Y vamos a acabar El video ya Así que ya sabéis Espero que os haya gustado De Billian Que si os ha gustado Recordad que está en el stream Que es gratuito Y que podéis Jugarlo Cuando os de la gana Porque es gratuito Y es una tienda Bueno A probar Algo nuevo Soy Killer Me despido Y ya sabéis Que like y favoritos Y hasta el próximo video Adiós Chau Chau